Porque esta mañana el fiscal del estado dio una conferencia de prensa y Pedro Morales Luis nos tiene precisamente los detalles en relación al tema de Mixtla de Altamirano. Adelante Pedro. ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en Jalapa para informarles que esta tarde el fiscal general del estado Jorge Winkler ofreció una conferencia de prensa para referirse a diversos temas de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Pero también respondió a estos señalamientos que vertió esta mañana el secretario de gobierno Erick Cisneros Burgos. El fiscal Winkler prácticamente pues dijo que se investigó a esta persona Primitivo N, presunto autor material del homicidio de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Marisela Vallejo, independientemente de donde haya trabajado. Dijo que bueno, el estado tendría más datos para saber si pues laboró en el gobierno del estado en la administración anterior, pero que eso no tendría pues bueno relación directa con la investigación que se abrió en su contra. El fiscal también respondió que sí solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública a través de oficios y correos para que pues se ayudara a la policía ministerial a cumplimentar esta orden de aprehensión en contra de Primitivo N. También reiteró que bueno, al momento de que iba a ser detenido, esta persona se suicidó justo al interior de su domicilio, que así pues bueno, está demostrado con las pruebas científicas que se realizaron por parte de la Fiscalía del Estado. Bueno, finalmente también reveló que la investigación continúa, incluso dio a conocer nuevos datos. Dijo que pues no solo Primitivo N, que ya pues sabemos se suicidó, habría participado de manera directa en estos hechos, sino que habrían sido otras tres personas de las que bueno, se presume que también ya estarían siendo buscadas para ser aprendidas por este caso. Pero que bueno, hasta este momento no se ha dado a conocer más información, tampoco quiso abundar si se tendría ubicado o se tendría pues en conocimiento quiénes serían los autores intelectuales de este homicidio. Por lo que bueno, pues estaremos pendientes de esta información que se vaya generando. Por lo pronto es el reporte. Vuelvo contigo. Muy buenas tardes.